¡Hola a todos! ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video donde hoy, antes de empezar este videazo de X, pues sí quería darles una pequeña promo, y es que si les gusta el contenido de Minecraft, les estoy recomendando el canal de mi amigo, Warning Games, que acaba de empezar hace poquito y le está yendo bastante bien, que él pues bueno, está haciendo una especie de serie de Minecraft, y pues bueno, como buen amigo que soy, me gustaría que vayan y lo visiten, le echen un vistazo, y si les gusta, pues que se suscriban, que le den like, y que le digan que viene de parte de su amiguation. Así que bueno, sin nada más que decir, ¡comencemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuck!